Precisamente un testigo protegido presentado por la Fiscalía afirmó que el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, recibió mil dólares del grupo terrorista Sendero Luminoso para viajar a Venezuela y entablar contacto con miembros de las FARC. Un revelador testimonio acusa nuevamente al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, de tener vínculos con Sendero Luminoso. Esta vez el testigo 3006 aseguró que el actual parlamentario recibió mil dólares de los cabecillas terroristas a fin de viajar a Venezuela para reunirse con las FARC y difundir el llamado pensamiento Gonzalo. En el Comité Central informó que debería de viajar el extranjero a Venezuela. La camarada Olga había encomendado para entregarle un juicio con los fundamentos del partido y mil dólares. Durante el juicio oral que se le sigue por sus presuntos vínculos con la organización terrorista, el testigo recordó que Bermejo se reunió con el Comité Central de Sendero Luminoso en el BRAEN en el 2007. Lo conocimos, doctor, en el 2007 en la base de Huachina Pato. El partido lo recibió a mando del camarada Lucio. También recordó que Bermejo, conocido como el camarada Che, llegó con un grupo de personas, entre ellos dos profesores, para conocer más sobre el Partido Comunista. Además, recibió adoctrinamiento. Pero ¿con quiénes se habría reunido? El actual parlamentario se habría quedado en este lugar, según el testigo de la Fiscalía, tres días y habría sido invitado por la llamada camarada Rosa. La audiencia se pospuso para el 25 de agosto, donde se presentarán dos testigos más.